La verdad que fue una apuesta súper importante que hicimos con la orquesta del Barrio Inta, con la gente, con Mariana Navarro, que nos propuso este año trabajar con los jardines. Ella viene trabajando siempre con las escuelas primarias, pero este año nos hizo la propuesta de querer incorporar a los jardines a trabajar en una obra final con los chicos de jardín y bueno, aceptamos el desafío con ella y ellos han trabajado muchísimo para este logro. Los chicos, como ustedes vieron, van participando con la orquesta y van trabajando un determinado grupo de canciones que después vienen a presentar. Por eso fue la participación tan activa y los papás que acompañan estas propuestas. No, no, estamos, iniciamos ahora una inscripción, siempre tenemos la expectativa de mantenernos más o menos, no hay mucha variante, pero tratando de ver que esté todo preparado para el año que viene. Es un encuentro de coros acompañados con la orquesta donde venimos haciendo varias funciones, o sea, una por año, pero con el sonamos y un nivel más grande, no con los jardines. Este año es la primera vez, así que bueno, estamos muy contentos porque hemos convocado un montón, varios jardines y bueno, y el resultado es este que ustedes ven. Tratamos de que el niño a través del canto y bueno, los niños nuestros a través del instrumento se expresen, transmitan y vivan que es esto y que lo hacen con tanto cariño, en especial los chicos de la orquesta, lo hacen felizmente cada evento, cada proyecto y cada nueva cosa que por ahí se nos ocurre. Ellos están pronto para demostrar todo lo que hacen en el transcurso del año, así que felices de hacer esto.